La historia de Disney es una celebración en audiencias modernas a tal grado de que aceptamos el hecho de que en estos tiempos la empresa del ratón sea un monstruo conglomerado devora propiedades intelectuales. Pero este camino sin duda alguna fue complicado y de hecho uno con falla tras falla tras falla. Gran parte del movimiento que hizo durante la década de los cuarentas fue reaccionario, en parte porque tras Blancanieves y los Siete Enanos el estudio no obtuvo otro filme con impacto de taquilla similar, con dos producciones más caras que la princesa original en comparación y en parte porque los animadores comenzaban a cuestionar las decisiones de su jefe a tal grado de levantarse en huelga y pues tampoco olvidemos que es la llegada de la segunda guerra mundial que afectaba a los mercados europeos y pues momentáneamente al mercado norteamericano. Fue por ello que tras Bambi en 1942 el estudio de Disney comenzó a entregar cortos animados juntos en una sola función, después de todo esto era más barato, era menos arriesgado y podían dividirse para beneplácito de las audiencias. La decisión de entregar cortos también se unió a que el estudio para ese entonces entregaba películas de panfleto, lo cual quiere decir que el estudio aceptaba el dinero suficiente de parte del gobierno de EEUU y por lo tanto haría propaganda bélica educativa. O en el punto más extraño, aceptar dinero de Cotex para hacer en 1946 el corto titulado La historia de la menstruación, el cual tiene el honor de ser la primera vez en que la palabra vagina se mencionara en pantalla grande. De hecho es un corte bastante informativo para la época, pero es raro. También es que el estudio reaccionaba frente a la competencia, porque tenías a maestros como Tex Avery mostrando sexualidad sin tapujo alguno con los célebres cortos del lobo y la caperuza, lo cual hizo que el estudio se enfocara más a la creación de cortos más agresivos, como los de Goofy, los legendarios tutoriales de deportes o de actividades, o con el gruñón por excelencia del estudio, el pato donado. Mickey quedaba de lado. Todo esto cambiaría con la llegada de la nueva década, el acomodo de los animadores tras el conflicto bélico y el posicionamiento de Disney en terrenos como lo fuera la televisión. Estos fueron factores para que Cenicienta se volviera la primera película con un argumento postradicional para el año de 1950. Viendo el pasado es fácil entender su éxito, porque la mayoría de las decisiones que se tomaron en Cenicienta son un reflejo de su competencia y de los elementos que le daban espíritu a las películas del estudio antes de la guerra. La mayoría del tiempo no vemos a Cenicienta, sino las aventuras de Goosey Jack y los ratones, además de los demás animales, los cuales a excepción de los roedores no adquieren una voz. Bien podríamos decir que Cenicienta se trata de una adaptación de Tom y Jerry a la pantalla grande. Es de hecho tan notoria la aparición del factor patiño que por momentos uno olvidaría la película que está viendo. Afortunadamente los segmentos de Cenicienta son maravillosos. La mayoría de los humanos son un reflejo de estos rasgos caricaturizados de la década, que abandonarían la noción del rotoscopio y la perfección modelada entre ellos. Así, personajes como el rey o las hermanastras adquieren rasgos extremadamente cómicos que generan un punto de diferencia frente a la perfección que resulta ser Cenicienta. Una mujer encantadora que además yo la defendería dentro de las demás princesas. Mucho, 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 se cuestiona frente a las ideas que la película puede representar. Del si en solo estar soñando las cosas esperando que se vuelvan realidad es la única visión de la protagonista. Pero lo cierto es que Cenicienta es una mujer que al igual que Blancanieves representan los valores de su década. Y es innegable el factor de que estas sean mujeres que hacen frente a su mala vida con un optimismo y un rigor frente a sus labores. Dije frente dos veces. Es por ello que Cenicienta representa un atisbo de bondad inexistente en una casa preciosa, ausente de la felicidad que ella misma representa. Porque además Cenicienta se enfrenta a uno de los mejores villanos de la compañía. Sé que la idea de una mujer de vieja edad que le hace la vida imposible a su hijastra pues no suena a uno de los villanos más acérrimos de Disney. Pero Lady Dremaine es un monstruo, un ser narcisista que niega las virtudes de lo que es por derecho a su hija, un ser frío y calculador que busca romper la virtud de Cenicienta con cada labor que le impone. Lady Dremaine fue interpretada con maestría en voz por Eleanor Oatly, una pieza memorable dentro de las obras de Disney a quien también podemos recordar como la voz de Maléfica. Y así eres más adentrado en la compañía, es la voz de Madame Lyot, a la gitana en la bola de cristal de la mansión embrujada. La atracción. La virtud es que en esta ocasión Oatly también terminaría inmortalizada dentro del diseño del personaje. Y como de costumbre en estas películas, en donde los animadores pasaron gran parte de su esfuerzo al hacer que sus expresiones cobrasen un sentimiento de ira contenida, gracias a unos movimientos lentos y unos ojos muy vívidos. Cenicienta fue una película contenida para el estudio. No había mucho experimento a comparación de las anteriores obras del estudio y ciertamente la animación en momentos se siente concebida por un uso bastante frecuente del rotoscopio. Pero esta seguridad del estudio también vendría con una serie de decisiones que hicieron un excelente producto de mercado entre los cincuentas. Después de todo, ya se veía con nostalgia a Blancanieves y esta era la mejor idea de que Disney construía sueños a través de sus películas. Cenicienta se volvería la tercera película más taquillera del año con 8 millones de dólares frente a sus 2.9 de presupuesto. Y de manera bastante inusual para un producto animado durante la temporada de premios de ese año, obtendría una nominación de mejor canción original por Bibi Bhabidubu, mejor score y una nominación a mejor sonido. Algo que no se escucha todos los días. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera de la cultura del Zona Franca. Aquí están mis redes sociales y pues bueno, esa es la razón por la que el castillo de Disney es el de Cenicienta. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!